Música Tenemos hojas de plátano, hojas de jocote, zacate dulce Tenemos hojas de tibuilote, caña de maíz y tenemos también hojas de guásimo Todo esto son ingredientes y recursos de la finca que nosotros tenemos aquí Pero nosotros aquí lo hacemos a mano y tenemos el tiempo y el deseo de hacer las cosas bien Aprender a hacer las cosas bien Al principio yo decía, por eso siempre, ahora digo que antes yo tenía chancho Ahora tengo cerdo, porque ya aumentamos el conocimiento gracias a nuestro buen gobierno Que nos trajo la escuela técnico de campo Yo soy de los primeros que ingresaron a esas clases Y ahí no sabía que cosa era raza de cerdo Raza porcina, yo decía chancho es chancho Hoy me doy cuenta que hay mucha variedad de cerdos, razas, tipos, líneas Y nosotros trabajamos aquí sobre todo en buena genética Manejamos tres principios Aquí se manejan en la finca tres principios Primero, que es la genética Seguido de la alimentación Y por último, la sanidad animal Aquí nos preocupamos mucho por el tipo Porque el cerdo esté sano Tranquilo, sin molestia Aquí, él que ya me ayuda Aquí ya sabe que a los cerdos no se les puede pegar Hay que darle su alimentación a la hora que es Entonces agarramos el maíz Entonces nosotros podemos complementar Con seis libras de esto Nosotros podemos darle alimentación Sin necesidad de otro concentrado Este es un concentrado casero Que aporta mucho magnesio Mucha proteína Muchos nutrientes necesarios para el animal Ahí después ustedes van a ver Que ellos se lo comen Perfectamente Porque ellos ya están acostumbrados Aquí desde pequeños ellos ya comen Le voy a explicar El concentrado casero que hago yo Utilizando el método de Pearson ¿Por qué un método de Pearson? Porque me ayuda a balancear adecuadamente El alimento para cada necesidad Y requerimiento proteico de cada cerdo En este caso le vamos a compartir Una fórmula con cuadrado de Pearson Para engorde ¿Verdad? Para engorde Tenemos como ingrediente Harina de pescado con un 64% de proteína Harina de maní con un 33% de proteína Harina de coquito con un 15% de proteína Y semolina 12% Tenemos que Primero estar Conscientes ¿Verdad? De verificar nuestros ingredientes Que tienen que estar en perfectas condiciones Y de muy buena calidad La semolina Hoy en día La venden mucho con granza Entonces La manera más práctica De hacer Una buena selección de semolina Es que usted la empuñe Si a él le queda formado el puño Es una semolina de calidad Si se le deshace Esa semolina No tiene ni el 5% de proteína Es pura granza de arroz Entonces tenemos que seleccionar Para un mejor resultado Seleccionar nuestros ingredientes Y así Tener la efectividad buscada En este caso ¿Verdad? Necesitamos El cerdo de Para engorde Necesita 14% de proteína Entonces ¿Cómo es el método de Pearson? Bueno Tenemos de mayor a menor 64% 33, 15 y 12 Esto lo vamos a hacer En diagonal Harina de pescado 64 Le restamos 14 Y nos da 50 Harina de maní Tenemos 33% Menos 14 Nos da 19 Este Tenemos harina de coquito 15% Menos 14 Nos da 1% Semolina 12 Menos 14 12 Esto todo sumado Nos da 72% Que lo vamos a dividir Por 72 Aquí nos va a dar Este resultado Que nos vamos a multiplicar Por 100 Y nos va a dar 2.77 1.38 26 26.38 26.38 69 Este 44 En este caso De harina de pescado Lo redondeamos A 3 libras Harina de maní 2 libras Harina de coquito Le ponemos 26 libras Y semolina Lo redondeamos A 70 libras Todo esto Nos va a dar Aquí Si lo sumamos Nos puede dar De 98 a 99 Por Este Libra Y estamos en la etapa Correcta Si la suma De todo esto Nos da menos De 98 Estamos mal Estamos equivocados Aquí nos tiene que dar De 98 en adelante Y tenemos nosotros Un concentrado Balanceado Para engorde Adicionalmente Yo le pongo Un núcleo Este Vitamínico Y un núcleo De minerales Adicionalmente A todas estas libras A todos estos ingredientes Yo ahí le pongo Pecutrin Pues Por decir algo Pues no me gusta decir Las marcas Pero si Este Le meto Dos tipos de minerales Y vitaminas Para complementar Este concentrado Y sea eficiente Una vez Elaborado El método De Pearson Entonces comenzamos A la mezcladora Que esa mezcladora Que tenemos ahí Que ya la vamos a ver Fue hecha A base de la necesidad De salir adelante Y Convertir Acomodarse Ajustarse A los recursos Que tenemos Porque a veces No estamos Completos Música 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 ¡Gracias!